Muy sabroso, muy sabroso, California Como la goza, mi compadre, nuestro mundo sale En Los Ángeles, California, y en Francisco, Puebla Sé que te vas, esta vez no te puedo detener Guardaré en un cajón, los recuerdos de los dos Muy sabroso, muy sabroso, lo que será para mí, como clavos en mi cruz Por el viento secará, esta lágrima en caer Música, música, música Carlos Enrique Morales, Estéreo Puebla Y la Organización Revolucionario del Barrio Hasta Costa Mesa, California